Compartimos a continuación en las siguientes imágenes de un rescate que tuvo lugar en los Estados Unidos. Salvaron a un hombre que estaba a la deriva. Miren la desesperación de esta persona que con todas sus fuerzas se estaba aferrando a este objeto para tratar de no caer del todo al océano y por supuesto perder la vida porque se encontraba sin agua, sin comida, en condiciones realmente extremas. Y finalmente una tripulación de la Guardia Costera de los Estados Unidos lo pudo visibilizar, lo identificó y lo rescató este hombre que se aferraba. El objeto que ven era una hielera que le permitía seguir flotando, esto en el Golfo de México, aproximadamente a casi 50 kilómetros de la costa de la Florida. Como parte del rescate la Guardia Costera bajó un buzo, ahí lo ven, justo ahí toca el agua. Que bueno, lo pudo rescatar, ahí vemos el momento exacto del rescate. Este hombre después fue trasladado al Hospital General de Tampa para recibir tratamiento médico. Y bueno, por supuesto la desesperación total, la inmensidad del mar. Miren cómo se ven en estas imágenes, lo pequeño que queda también el helicóptero y ni siquiera se llega a ver el objeto que estaba sosteniendo este hombre. Bueno, el huracán Milton golpeó la costa oeste de la Florida, que es ahí mismo donde se está desarrollando este video. Esto fue antes de ayer el miércoles por la noche, cuando llegó el huracán. Llegó como un huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Y entre los múltiples destrozos, no solo los económicos, también se reportaron víctimas fatales. Bueno, en esta oportunidad el final fue diferente, esta persona fue rescatada y ya está recibiendo tratamiento médico.